señores y ya vamos a hacer de esto una especie de sección con nosotros todo lo vamos a llamar fluyendo con el iluminado viendo con el iluminado va a tratar de rescatar la vida de este individuo con nosotros jay el iluminado como te siente hermano me siento agradecido nuevamente contigo por la oportunidad gracias con dios por todo lo que está pasando contigo cuéntame mira la situación de hoy parece mentira pero yo no viene en chiste no viene a relajar ni nada sino que viene un poquito preocupado por un hermano que todos queremos que todos amamos que por encima de un momento determinado corregirnos nosotros hemos tenido ese aprecio y es sobre mi hermano soporte mi locura josé alberto con su nombre real soporte mi locura subió un vídeo el cual borró y ahora tiene un segundo vídeo en el primero él expresaba o expresaba no si no tenía una soga como que iba a atentar contra su vida como si si entonces decía como que él no vive de las redes sociales y estaba casi llorando en ese vídeo entonces en un segundo vídeo da una explicación como que ese vídeo él lo hacía para él dar una demostración de las cosas que el diablo le ha ministrado entonces para mí es un poco preocupante porque normalmente una persona que esté pasando por este tipo de situación no se abre o sino de que acciona y a veces muy tarde y creo que nosotros como creyentes tenemos que analizar esto y buscar la manera de que soporte tenga ayudas profesionales y ayuda espiritual te mandé un vídeo no sé si lo analizaste sí yo lo vi el vídeo un vídeo de cuatro y pico de minutos donde él está explicando la situación según lo que yo vi a mí no me a mí a mí directamente me preocupó más cuando vi el vídeo yo no yo ya no nos seguimos hace un tiempo yo no yo no vi la primera publicación y estoy viendo ese vídeo porque tú me lo mandaste pero según lo que yo vi hay un poquito de de incoherencia en lo que él quiere comunicar y en lo que él hizo porque él quiere comunicar como que no eso yo lo hice como para dejar un mensaje que a veces el diablo te ministra así como quítate la vida y eso poniéndose la son en el cuello y todo eso pero borra el vídeo y luego hace un vídeo explicativo pidiendo disculpas por el vídeo que subió tú sabes y expresando que se encuentra en una situación así entonces eso me da a entender a mí me da a entender a mí que posiblemente él hizo el vídeo así que en esa crisis verdad y en esa baja que le entró grabó el vídeo así entonces luego se arrepintió dijo concho lo que yo estoy haciendo quita el vídeo y luego subió una disculpa tú me entiendes porque realmente no lo no lo estamos juzgando estamos haciendo una condenación estamos aplicando lo que aparentemente pudo haber sucedido porque no es normal eso si yo si yo hago un vídeo así como para un contenido como para predicarte yo lo dejo claro porque lo que te estoy predicando un mensaje y hago un segundo vídeo dando una explicación exacto pero yo dejo el vídeo no quiero hacer el juicio de valor ni entrar en que probablemente pasó pero tú sabes que esta denominación de donde viene el soporte estos jóvenes desde muy pequeño le ponen una carga que ellos no pueden llevar y lo privan de cosas que ellos tienen o de procesos que deben de pasar y yo llegué a pensar que quizás él cayó con una mujer cayó con su novia no sé y quizás se siente como eso es algo que le puede afectar emocionalmente porque tú sabes que ellos mantienen un discurso porque hay un sentido de culpa yo conozco muchos jóvenes que se han descarreado y se van feo para el otro lado feo porque en un momento están con su novia de su pareja su prometida claro claro que no es que tú y que al tú ser un referente en cuanto el tema de la fe de que tú normalmente vive ahí tan que tan que no que esto no es así que esto no es así y tú caer en el acto tú me entiendes tiene quizás un alto grado de culpabilidad que está haciendo la mente pero yo creo que es bastante preocupante este vídeo de verdad yo le escribí un listing inmediatamente vi el vídeo porque en ese momento no lo que necesita alguien que te aborde yo le mando un mensaje no sé no sé si lo vio porque yo lo sigo a él pero no me sigue a mí y que tú que tú tú ha pasado por momentos así pero por supuesto que si yo he intentado y qué es lo que está pasando por la mente de una persona si literal yo he intentado lo primero que llegan pensamiento de que quizás tú no eres importante para las demás personas o qué sé yo como que lo que tú estás pasando te agobia tanto que tu única salida tú entiendes que es quitarte tú me entiendes entonces son pensamiento diabólico que tú entiendes que la única salida no es ni siquiera que alguien se te acerque aunque en muchas de esas ocasiones que me llegó a pasar alguien se me acercaba y con palabras muy mínimas yo encontraba una salida a ese aguijón que quise en ese momento me estaba atormentando entonces yo como he pasado la situación pude entender o a través de lo que pude ver en el vídeo descifrar de que él realmente está pasando por eso y que probablemente en ese vídeo él intentó o esa noche él intentó contra su vida pero quizás no se lo pensó intervención divina hizo el segundo vídeo pero es bastante preocupante mira lo que mira cuál es el peligro en el que él está a causa de ese vídeo lamentablemente el mundo en el que él se desenvuelve la imagen que él ha creado en torno a los demás es una imagen que no acepta el fracaso una vez le preguntó a felipe de que tú acepta que una persona que haya caído en fornicación sea pastor felipe dijo no porque como tú le va a dar testimonio al que al que al joven que como te lo dice el joven que no fue unique que si ya tú fornicate una estupidez una un asunto ridículo y estúpido claro claro entonces ellos tienen una una forma de vivir la fe que edique que tú no puedes fallar y que tú no puedes fallar y la depresión a ese nivel de tu atentar contra tu vida es es una es una falta de fe es una crisis no una la palabra es crisis es una crisis de fe ya al extremo tú lo que estás diciendo es tú lo que estás diciendo es le perdí la fe a dios y que yo creo que para llegar a le perdí el sentido a la vida me entiende y tu vida está basada el justo por la fe vivirá que cuando tú llegas ese punto de decir estoy depresivo a un punto de que puedo llegar a tentar contra mi vida tú estás diciendo yo entiendo que ya dios se entendió de mí eso ese eso es lo que indirectamente tú estás diciendo ahora bien que lo que sucede con eso que también ellos dicen que la depresión es un espíritu es un demonio a un demonio entonces si la depresión es un demonio tú estás diciendo que tú estás sufriendo de depresión está diciendo que tú como cristiano y el hombre más santo el más ungido y todo eso tú entiendes lo que te estoy diciendo o sea no estoy diciendo de que no 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 lo que estoy diciendo que este momento de crisis lo que soporte necesita hacer es revaluar su vida mano revalúa su vida revalúa sus sus creencias yo no creo que soporte esté endemoniado claro un espíritu de pero yo no creo eso yo no creo que el tendemoniado yo creo que tiene mucha carga pero según según sus enseñanzas el tendemoniado él está lidiando con la vida como muchísima gente está lidiando con la vida ahí pero es el problema de del maldito legalismo del diablo que te enseña formas te enseña disparate que no sirve nada para la vida real y cuando tuvo enfrentar la vida real cuando tuvo la idea con la vida real tú no encuentras soluciones mi hermano eso te frustra que la falda que esto que los pantalones que el cabello que el que si yo que que si un perfume que si me tiene una foto real disparate y cuando tuve enfrentar la vida real entonces tú duras todo lo que está metido ahí todo el tiempo todos los días totalmente iba en una iglesia hermano hermano esa depresión como a mí me ha dado depresión el momento que clínicamente no se me han notificado pero uno ha tenido su momento de baja fuerte cuando a mí me pasa eso iluminado yo lo que yo lo que comienzo y digo espérate esto es la consecuencia de un montón de cosas que yo estaba haciendo esto es un resultado es entiende entonces ahí es que está ahí está el dilema con 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 mi hermanito soporte con mi hermanito soporte para ponernos información lo más probable que para llegar a ese punto hay un cómulo de situaciones porque tú tienes que cuando tú llevas un discurso tú tienes que vivir una doble vida porque es imposible para un ser humano no fallar tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto cotidiano de la vida sea en algún momento tu fa tú te falla a ti mismo o sea tú tener tantas cargas de cosas que la estoy ocultando porque tengo que venderme como que soy un puritano me tengo que vender como que soy muy correcto o sea llega un momento de que eso se llena y tú explota entonces cuando tú no tienes las herramientas suficientes tú va a drenar de una manera que fácilmente va a terminando va a terminar afectando de a ti y afectando a las demás personas entonces muchas veces esa situación pasó con evangelista de donde yo era que yo vengo de una línea que era muy rajatabla muy rajatabla y hubieron evangelista que se suicidaron que se quitaron la y aún se desconoce de que el porqué y tú de ese agua para tener un hombre intachable y jovencito conocí un joven como de 14 años hace tres años que murió se quitó la vida de un muchachito cristiano pero estaba dentro de una iglesia que era muy por la derecha entonces te llevan a una situación que tú entiendes que que en el acto que en el que tú estás no tienes salida no tienes remedio y a veces tan simple loco o sea el evangelio o la fe la han vendido como que es colectiva no esto es personal entonces yo hoy fallo mañana me voy a levantar o sea ser cristiano no hay a cuatro paredes ser cristiano te viví la vida que llevo cristo y si usted falló decir que yo tengo la fuerza a través de cristo que me voy a levantar y muchas de esas iglesias a veces son parte de que esas situaciones acontezcan porque porque un joven que viene subiendo falla de un besito a una muchacha algo normal de la pubertad y a ese joven lo meten en 678 años perdón siete meses de disciplina y lo vetan muchacho que viene creciendo con mucho talento y le hace entender la congregación de que él está al menos que él ya no tiene dones espirituales que él es de los charlatanes y lo excluyen aún él cumple su condena que le ponen porque a ti te condenan a la iglesia y tú cumple tu condena aún te tienen aparte como que espérate fulano no es espiritual y todo eso trabaja en la mente del ser humano como que me digan yo soy inservible yo no sirvo no sirvo para absolutamente nada yo me sentí así loco en un momento determinado y te puedo decir que mi salida es el iluminado fue que sacó la salida de jay yo te puedo decir bro yo que vengo de contextos así extremadamente religioso hermano yo me he puesto a pensar en estos días esto es serio esto es muy serio lo que te estoy diciendo ahora yo me he puesto a pensar en cómo ha consumido mi vida un montón de creencias que no sirven para nada más solamente para llenar de miedo de incertidumbre y son la razón son la razón inicial de los comportamientos que nos frustran yo tenía un problema de procrastinación y eso tiene que ver con mucha cosa que me metieron religiosamente en la cabeza hermano obviamente yo estoy agradecido con la crianza de mi mamá eso no 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 la crianza que me dio mi mamá fue buena porque mi mamá me enseñó al dios de real mi mamá y mi papá pero el entorno en el que yo me en el que yo crecí de excesiva religiosidad eso me envenenó el alma hermano y tal vez todo todo es perfecto yo necesitaba eso necesitaba ese proceso pero yo quiero aprovechar esta situación lamentable situación de soporte está en este momento tan difícil enviamos toda la luz de dios enviamos lo mejor para que pueda sobrepasar esta situación emocional pero yo quiero aprovechar para que todos esos jóvenes que al igual que yo están estaban ahí presos en un sistema de creencias que no te sirve para nada que lo único que te hace mantenerte en ese sistema de creencias es el miedo de que si tú no está ahí te va a perder y te va a ir para el infierno entiende date cuenta que hay algo más hay algo más que esa no es la realidad de dios eso esas no son las enseñanzas de jesús eso no fue lo que jesús vino a hacer aquí date cuenta que que tú estás perdiendo tu vida por las opiniones de alguien que ni siquiera se sabe tu nombre porque todas esas teologías se le inventaron un grupo de gringo hace 80 años atrás que dijeron no es de la ropa de santidad los saco y la cosa un grupo de gringos fundamentalista que leía la biblia de forma literal eran fanáticos de la fe y castraron a una generación por eso entonces date cuenta de eso y despierta hermano despierta no te estoy diciendo de que que venga y te meta a otra religión o que no te estoy hablando de nada de eso date cuenta que si tú estás buscando a dios posiblemente aunque tú tengas una iglesia super rabacuco lo está buscando en un lugar equivocado claro y mira ahora que estoy analizando algo sabe que soporte ha hecho algunos crossover en su vida algunos cambios que para la línea de él son cuestionables está con doctor lastra hace algunos segmentos como diferentes en sus redes sociales se ha manejado diferente a como el inicio que era muy rajatabla muy rajatabla entonces yo creo que él está recibiendo un ataque sobrenatural de esa comunidad de la que él sí una presión una presión entonces cuando tú tienes cuando tú tienes esas herramientas de que esas son las personas referentes de fe y que son los patriarcas y que son la gente que tú admira en el mundo espiritual que son de que tus padres espirituales porque yo en un momento determinado lo sentí así que cuando yo vi que fulano de tal me nombró y dijo que jay que está de tal y tal manera o sea eso fue un bajón emocional para mí porque yo tenía esa persona ahí arriba está y al verlo decir algo acerca de mí eso me quería volver loco cuando te cuando te denunciaron yo hice un vídeo de una canción de farruco sielva o sé qué pasa yo tenía muchas personas que para ello yo estaba en un pedestal pero al igual que soporte yo estaba reprimido en muchísimas cosas que yo hacía escondida que quería hacer la pública que yo quería hacer yo quería yo salir de hecho si tú llegaste a ver el podcast en el que yo estaba anteriormente que te invité 17 veces y nunca fuiste yo me tenía como una postura y una seriedad y como de que aleluya y como y ese no era yo loco ese no era yo entonces cuando yo hago eso cuando yo hago este boom luego que yo veo que en la página de alofoque tengo literal en una en un post 14 mil comentarios y ninguno de dios te bendiga de que guau que duro lo hiciste que la página de reconocido que la página de fulano mala iglesia malos amigos mamis propios familiares más un sinfín o sea lo que yo me quedé solo en el lo que yo entré en un estado depresivo de fuerte yo no estaba preparado para grabar esa canción por grabar esa canción y fue una canción que yo ahora mismo te puedo una conclusión teológica bonita decir no mira hay una tipa bailando yo estaba representando a jesús en medio de la multitud que nadie quiere yo te lo puedo decir ahora pero en ese momento yo no lo veía de esa manera en ese momento yo dije se me acabó todo porque yo tenía la religión completa atacándome donde yo duré casi 20 años que nací más mis amigos que eran las personas más cercanas más un sinfín de gente de las redes sociales que yo no conozco y haciendo juicio de valor hacia mi persona que en cada post yo ama veía en la producción guau que duro que 14 mil comentarios 30 mil comentarios aquí 200 mil y yo me ponía a leer el comentario por comentario comentario por comentario comentario por comentario eso como yo sentí un bajón y como con una puñal en el corazón así agua o sea ahora en el momento día que yo tengo las herramientas voy a decir no estos tigres están locos yo estoy bien si es una realidad es una realidad mi hermano es algo que está atacando a muchísima gente en los vídeos que yo he hecho con bueno el vídeo cuando se quiere estuvo aquí cuando se quiere estuvo aquí en el podcast mucha gente comentaron negativo que yo me he dado cuenta que eso es lo que comentan lo que le quieren decir algo negativo porque a él se le llenó toda la agenda de gente pidiéndole cita para tratarse un montón de gente de la iglesia que no puede dormir por la ansiedad un montón de gente en la iglesia por depresión un montón de gente de la iglesia abusada espiritualmente que es eso abusada espiritualmente que fue engañada por un líder espiritual el líder espiritual los exprimió y después lo votó como un bagazo de china o de caña me entiendes abusados espiritualmente muchísima gente herida hermano con una apariencia de que todo está bien de que estamos en victoria de que sí para mantenerte en esas farándulas hedionda de 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 a mí me molesta llamarlo así a mí no me gusta porque yo sé que no es lo mismo pero le llaman de que el evangelio y creen que el evangelio es esa parafernalia de 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 pastores de líderes de adoradores de músicos de iglesia de eventos eso no es el evangelio ese es ese es su mundo su religión su es su religión protestante toda esa vaina pero el evangelio de jesús el mensaje de jesús que conecta a los hombres con dios eso no es el evangelio tiende eso es una subcultura pero eso no es el evangelio eso no es el evangelio esa vaina no el evangelio y es triste es triste por eso le digo jóvenes ahora los ojos demanden más de lo que ustedes ven como como portavoces de dios en este tiempo demanden más porque estamos viendo de que nos están predicando un asunto que no nos sirve para nada no nos sirve para la vida real no nos sirve para el mundo presente y si la palabra de dios es verdadero y es veraz dice la biblia que no pasará que el cielo y la tierra van a pasar pero la voluntad de dios impresa en las escrituras nunca va a pasar iluminado entonces si lo que ellos están predicando no funciona para nada para para este tiempo entonces esa no es la voluntad de dios y no y no es la palabra de dios nada es una manipulación de que no que la biblia dice hermano la biblia es un texto ambiguo yo te puedo decir ahora mismo que la biblia dice que quema el iluminado ahora mismo y te puedo encontrar versículos para justificarlo y repaldarlo y repaldarlo bíblicamente porque es un texto es ambiguo casi casi nunca la biblia dice cuando la gente dice que la biblia dice casi nunca son ellos que están diciendo y están usando la biblia de que di que di que la biblia dice para manipular entiende entonces una tristeza hermano que esto esté pasando tanto jóvenes ahora mismo hay jóvenes que están viendo este vídeo porque están procrastinando y están en depresión ahora mismo están en depresión hermano y que un consejo que yo le puedo dar a esas personas que está viendo el podcast no te dé vergüenza así que tú estás pasando por una batalla fuerte en cuanto a la depresión amén si tu pastor no es una persona de confianza porque muchas veces mira eso es algo que yo nunca voy a entender tú le dice al pastor estoy pasando por un momento depresivo a tu líder religioso ya sea de que tu padre espiritual y utilizan ese mismo recurso para dar un mensaje el domingo y comenzar a atacarte que hay gente demoniada porque eso le pasa porque no quieren meterse con dios uno mira y ves una palabra fea hermano yo es una mala palabra eso es porque pero esa gente esa gente son unos malditos si loco hay hay personas que están bajo siete pies para allá abajo gracias a un pastor y que hace la religión entonces si tú no tienes a nadie escríbeme a mí que yo algún consejo te voy a dar desde desde mi desde mi cruz que yo tengo yo algo te voy a dar o escribe a alguien a un inconverso dile que un inconverso va a tener mejores herramientas que un mismo pastor loco parece mentira pero a veces un inconverso tiene mejores herramientas vea un psicólogo porque no todos los pastores hacen eso pero no todo hay que aclarar no todo pero vea un psicólogo pero si te puedo decir esto le dice es una serie para mí la mejor serie de toda la de toda la historia yo la veía antes una vez al año por eso conozco muchos momentos esa serie se llama juego de tronos hay una hay una hay una hay una escena donde joffrey un rey le pide a alguien que haga algo y la otra persona no lo quiere hacer porque no respeta joffrey yo soy el rey aquí y el abuelo de joffrey le dice un rey que necesita decir que él es el rey es porque verdaderamente no es rey nada y lo mismo pasa con un pastor un pastor que no tiene el nivel de confianza con su con sus con sus ovejas para que ya te digan cuando están vulnerables tú no eres pastor nada tú no eres pastor nada tú eres un trujillo pero pastor tú no eres tú no eres tal vez tus ovejas están contigo por manipulación pero no porque te siguen para buscar alimento porque si ya no tienen la vulnerabilidad de decirte mire pastor yo necesito ayuda en esto espiritualmente hablando porque me está pasando esto tú no eres un pastor loco tú eres un trujillo y que nadie nadie loco que le falla a dios quiere fallarle a dios nadie quiere fallarle a dios nadie quiere fallarle a dios que realmente la gente no le falla a dios hermano como me guaque ya ya la gente pero yo voy a hablar claro ya en el contexto de ello pero si tú le puedes fallar dios dios no es dios si tú le puedes fallar dios dios no es dios todo está dentro de su perfecta voluntad y está pasando justamente como él quiere o como era permitido que pase y hay momentos donde él tiene que mostrar algo parecido lo que nosotros interpretamos como ira divina para que nosotros aprendamos a corregir nuestros caminos pero dije que le fallaste no eso es parte del plan eso es para que tú aprendas la corrección que yo tengo con con la humanidad completamente pero dije que dije que tú le fallaste dios y dije que ya dios te va a desechar tú estás loco tú crees que dios como nosotros es que dios es el problema que la gente ha idealizado a dios de una manera tal que entiende de que no que dios actúa de la manera que nosotros actuamos o sea que actúa sin misericordia y para mí lo que dio demasiado grande que para dios molestarse quizás porque yo te topé tú me entiendes entonces te venden ese tipo de evangelio y tú se lo compras que tú no puedes llevar y tú lo que termina es diciendo bueno ya yo estoy desechado yo estoy jodido déjame quitarme la vida wow oramos oramos y le pedimos al señor por la cantidad de hermanos que yo sé que ven estos contenidos porque lo sé por lo sé están ahora mismo pasando momentos fuertes de depresión de situaciones difíciles heridos viven rotos hermano mira voy a lanzar una una sección en este canal que va a ser seria muy seria se va a llamar así mi mito los rotos y vamos a ser como vamos a comenzar a hacer podcast con gente que está rota no por dios por el sistema por el sistema que son parte de una dinámica divina completa pero necesitamos que mucha gente que tenga ahí comienzan a abrir los ojos porque te recarreaste no es que te vaya de que para otra religión eso no tiene sentido eso es un disparate voy a hacer directo no es que eres cristiano ahora te vuelves judío olvídate de esa vaina que también los judíos tienen muchísimo legalismo y también son un bobo también entiendes o que te vuelva de que a ventita o que te vuelva bautita y eres pentecostal y te meta bautista eso es otro disparate también eso no tiene sentido si tú conecta más por ahí o te sientes más cómodo escuchando ese tipo de predicación está bien tú le da para allá pero dije que por eso es que es que tú te estás no 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 entiende entiende que el dios del cual tú tienes hambre que tú estás buscando continuamente va más allá de todas las formas religiosas que existen en este mundo que te están diciendo que te que lo que te va a decir casi todo el cristiano principalmente los los tigretos que son de que los defensores de dios los guardepalda de cristo que es lo que ellos van a decir que es lo que yo te van a decir no es que es que es que si fuera del cristianismo entonces fuera del cristianismo no se puede tú tienes que el cristianismo el cristianismo el cristianismo no es dios hermano el cristianismo no es dios el cristianismo no es dios el cristianismo no es cristo es una religión que se formó en torno a las enseñanzas de jesús bien por eso gloria a dios por eso no ha ayudado a todos acercarnos a dios de alguna manera desde aquí desde barrios y pueblos aquí en república dominicana pero no es dios y yo ando buscando yo tengo hambre de dios del dios vivo del dios real estoy cansado de la mentira loco tú no estás cansado de la mentira jalto yo estoy jalto de la mentira loco de que me mientan mano estoy cansado por eso que no tengo novia porque hay que hablar mentira obligado para tener novia y que se es hablador porque a la mujer le gusta que le mientan porque ella vive mintiendo las mujeres son un ser mentiroso hermano más que los hombres digo yo cuando tú ves que una mujer para poder subir una foto tiene que maquillarse dos veces es un abuso es un culto a la mentira hermano porque tú te maquillas normal con toda tu pintura que dura 3 horas maquillándote y después cuando sube la foto le pone un filtro te maquillaste dos veces tú no lo estás sintiendo iluminado está fuerte parece piedra pero hermano parece piedra pero hermano oramos por soporte oramos por cada persona que esté pasando por un momento de depresión ahora mismo le pedimos al padre de las luces que que le dé un poquito de luz en este momento y lo ayude a sobrellevar cualquier situación difícil que estén viviendo no solamente soporte sino todos y que si fue que cayó con su novia usted está ley de casarse ya es normal que su cuerpo le esté pidiendo que le esté pidiendo carne y ya usted está comprometido con esa mujer si fue eso es imposible que lo admita no lo va a admitir yo creo que son un cúmulo de cosas si son un cúmulo porque es que cuando tú comienzas a descubrir la verdad del mundo religioso tú te das cuenta que no hay verdad la sierva Wendy no anda en gente la sierva Wendy todo el mundo ah la está atacando ella se lo está vacilando porque no te voy a decir que ella quizá tiene que todas las herramientas del mundo pero está despertando porque es que a ti te pide Iván de tantas cosas que tú al final no eres feliz tú estás siendo feliz a un grupo que es infeliz en una mentira que ellos no se están auto engañando en una mentira y eso va generación tras generación vamos a engañarnos a todo vamos a engañarnos a todo tú finge que tú lo haces bien finge a mí que yo lo hago bien y yo le finjo afuera lo que estoy haciendo bien y todo esto está viviendo en una mentira wow entonces esa es la vuelta líder soporte, levántate suscríbete a este canal mantente activo a todo este contenido esto es picante pero edificante bendiciones eso es muy feliz en la situación está muy interesante y nos da un poco así es un poco tú te daría